Hola, ¿qué tal? Convocatorias México les da la bienvenida a un video más de este su canal que les comunica y les informa noticias, información de manera muy breve a todos ustedes. En esta ocasión quiero hablarles sobre las becas Benito Juárez. ¿Han escuchado sobre el formularios de reporte? ¿Cómo se usan? Esto es importante que ya lo vayan conociendo. Si hay nuevos formularios de reporte, ¿tienes algún problema con tus pagos de las becas Benito Juárez? Así puedes solucionarlos. ¿Qué tal? Hasta el final de este video. También les comento que ya se aproximan las siguientes incorporaciones, actualizaciones de datos y mucho más. Y aquí lo estaremos notificando. Así que no olvides compartir la información y activar campanita. En ocasiones, los estudiantes beneficiarios de las becas para el bienestar Benito Juárez se ven afectados por múltiples problemas ocasionados con sus pagos, métodos de pago, plataformas las cuales perjudican significativamente a los becarios. Dichos problemas evitan que algunos de los estudiantes puedan continuar cobrando sus apoyos monetarios bimestrales, por lo que gran parte de los becarios que se encuentran en alguna de estas situaciones desean conocer el proceso a seguir para solucionar estos problemas y que sus pagos continúen siendo entregados de manera normal. Y solamente en este canal te vamos a compartir todos estos detalles porque vaya que tenemos información de las becas Benito Juárez desde el año 2020. Así que aquí nos dedicamos a brindarles información referente a lo que tiene que ver con becas Benito Juárez. Comparte nuestro canal con toda tu escuela. Miren, con el objetivo de que el mayor número de beneficiarios puedan resolver sus problemas con los pagos de las becas Benito Juárez, la coordinación de becas ha implementado una nueva opción en el buscador de estatus llamada ventanilla virtual. Esta te mostrará todos los posibles problemas que se estén presentando con tus pagos y tratará de darle solución a través de un formulario de reporte. Para realizar dichos formularios es necesario que sigas los pasos que voy a brindarte a continuación. En primera, hay que ingresar al buscador de estatus. La mayor parte de estos trámites, amigos, estudiantes y padres de familia también, pasa por el buscador de estatus. Así es, buscador.becasbenitojuárez.gov.mx-consulta. ¿Qué vamos a hacer ahí? Van a iniciar sesión con su CURP, ¿sí? La CURP, digamos que es como si fuera su usuario. Aquí agregan la CURP, le van a dar clic en No soy un robot y luego le van a dar clic en Buscar, ¿de acuerdo? También les comento a todos ustedes que se tienen que dirigir al apartado Ventanilla Virtual. Ahí van a seleccionar la opción que describa tu situación o problema. Vas a llenar el formulario correspondiente y esperarás a que la coordinación de becas se ponga en contacto contigo para dar solución a tu problema. Posiblemente desconozcas este proceso, pero si realizas estos pasos, que solo son seis de acuerdo a como te los estoy proporcionando, vas a darle solución a tu situación. Una vez realizado este proceso, el buscador de estatus te informará días después de haber realizado tu formulario, la fecha, hora y lugar, dónde te corresponde acudir para dar solución a tu problema. Adicionalmente, les agrego lo siguiente para que igual estén muy conscientes. Uno de los problemas más frecuentes presentados a lo largo del presente mes de agosto es que muchos de los beneficiarios no han podido acudir por su tarjeta del bienestar cuando les correspondía. Y dicho problema puede ser solucionado a través de la Ventanilla Virtual. Y te recomiendo que si te encuentras en esta situación, des prioridad a resolver tus problemas lo antes posible, ya que de acuerdo con la información publicada por la Secretaría del Bienestar, se menciona que las tarjetas se convertirán en el único medio de pago válido para recibir las becas, por lo que deberás contar con esta si deseas seguir cobrando tus apoyos. Así que ojo con eso, amigos. Espero que esta información sea de utilidad para ustedes. En caso de que no lo sea en este momento, lo va a hacer más adelante. Sí, recuerden, el buscador de estatus es súper importante que lo sepan utilizar. Cuídense mucho y apóyame compartiendo y suscríbete a este canal.